Lágrimas Sin amarte la existencia mía Estoy llorando, no llanto por más Estoy llorando, no llanto por más Quiero olvidarla, no es imposible Mi alma no le grita, pero que amor te advierta No hay más que duda, sin cesar mi mente Hoy tú me odias, yo te amo con dos hijos Hoy tú me odias, yo te amo con dos hijos Quiero olvidarla, no es imposible Mi alma no le grita, pero que amor te advierta No hay más que duda, sin cesar mi mente Hoy tú me odias, yo te amo con dos hijos Hoy tú me odias, yo te amo con dos hijos Hoy tú me odias, yo te amo con dos hijos